Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Director de Corpo Boyacá, Ricardo López Dulcey, hizo un balance de gestión del año 2016 en la Asamblea General que se realizó en días pasados. Bueno, teniendo en cuenta que fue un año de planeación, porque es el primer año del Plan de Acción 2016-2019, en el cual nos tomamos al menos cuatro meses formulando el Plan de Acción de una manera participativa, recorriendo todo el territorio, pues el balance es muy positivo. En materia de ejecución de los compromisos del año 2016, tuvimos una ejecución presupuestal del 91% y una ejecución física del 94%, es decir, se recibieron el 94% de los productos y proyectos que la corporación se planteó para este año. Y encontramos temas muy significativos como el tema de la delimitación de páramos, la declaratoria de áreas protegidas, la adopción de planes de manejo, la formulación de poncas, proyectos de reforestación, proyectos de ordenamiento de cuencas, se contrató la adecuación hidráulica, los estudios de adecuación hidráulica del río Chicamocha, en fin, fue una serie de actividades y logros muy importantes con los que la corporación cumple con la misión de ser autoridad ambiental y de ser la entidad que propende por el desarrollo sostenible en nuestra jurisdicción.